Bueno, yo continuando la charla de antes quería añadir que lo que preguntabais de los conectores de las tiendas y tal, que nosotros tenemos un conector con WooCommerce que habéis comentado por aquí, que bueno, no forma parte de la distribución oficial porque no hemos tenido el tiempo y cariño de terminarlo, lo empezamos para un cliente que empezó con nosotros y luego el cliente pues no sé qué le pasó, le terminó la administrativa y le dijo, bueno vamos a parar el proyecto y ya está así el módulo, pero lo teníamos publicado en nuestro GitLab, pero no está dentro de la fundación, pues por qué no, tampoco terminó el proyecto ni terminamos de, esto es de la fundación, sí, sí, shopping de la fundación, lo hicimos nosotros, luego lo volvemos a hacer dentro de la fundación, ¿no? Se vuelve a hacer, lo hicimos como dos veces, o sea que, bien, eso sí que nosotros lo tenemos en producción, antes de que saliera la versión ya lo teníamos en producción con un cliente, así que, bien, bueno, a mí no se me han quejado, el proyecto lo lleva a Adrià, o sea, si no me han dicho nada, supongo que estará bien, si yo le veo que todavía sigue vivo, pues seguramente que el proyecto funcione. Sí, no ha venido ningún día con arañazos, ni nada en la oficina, todo correcto, o sea, que, bien, no, 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 por qué modo. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y ahora vamos a explicar, vamos a presentar, más que nada, explicar, vamos a presentar un portal o, yo le digo Triton Academy, because it's in English y está pensado no solo para España, aunque os lo explicaré en castellano, pero está pensado para gente de todo el mundo y hemos creado como una especie de academia 100% centrada en Triton, donde pues damos un poco de formación porque, bueno, eso ya es un poco reto personal de oír, de ir a muchas charlas, ir a muchos sitios y decir, oye, es que Triton es difícil, cuesta de aprender, no hay documentación y digo, bueno, como la documentación es difícil de hacer y mantener actualizada, pues vamos a dar cursos y eso es un poco lo que hemos hecho y lo que os voy a contar hoy, ¿eh? Me quedo sin batería y luego me quedo sin internet y no me dejan el wifi y nos quedamos con rotos, ¿vale? Entonces, ¿qué es Triton Academy? Luego os lo enseñaré, pero ahora quiero explicarlo primero un poco. Es un portal, básicamente en una página web, donde tú puedes encontrar cursos sobre Triton, ¿vale? Entonces, ¿cómo son los cursos? Yo siempre digo, son interactivos y bajo demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que sea un portal de cursos enjaulados, que son vídeos grabados, en que tú tienes distintos temas, te miras un vídeo grabado y con eso tú mismo aprendes, ¿no? Estamos en un tipo de cursos en que se hacen por videoconferencia, ¿vale? Entonces, y se imparten por un experto de Triton, que pues mediante la videoconferencia explicamos temas en concreto, ¿vale? Puede ser, pues, venir nosotros y hacer toda la explicación de cómo funciona un módulo, pero también se puede en cualquier punto parar, resolver las dudas y que la persona que está al otro lado, pues, resuelva sus inquietudes, porque realmente te puede pasar que tú compras un curso de contabilidad sobre Triton y, bueno, el curso está muy bien, explica muchas cosas, pero no es lo que te sirve. Entonces, nosotros, pues, en Triton Academy hacemos un curso de contabilidad sobre Triton y lo primero que hacemos es, vale, pero ¿qué parte de la contabilidad te interesa más? ¿Qué quieres ver informes? ¿Cómo trabajas? ¿Vale? Es más enfocado a formación al usuario final, a que cada uno pueda descubrir sus casos de uso específicos e incluso descubrir de que, pues, mira, si hay alguna necesidad que tiene que Triton todavía no tiene implementada, pues, lo decimos tal cual y ya lo haremos más adelante, no hay problema. Al final, lo que quiero recalcar es que son cursos hechos a medida, sesiones de formación específicas, ¿vale? No es que entras tú y coges vídeos y ejercicios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en estos cursos? Bueno, pues, tenemos, como siempre, un poco de todo, pero básicamente hay tres tipos de cursos, de formación sobre el uso, lo que llamamos formación al usuario final, ¿vale? Formación sobre administración de sistemas para gente que, pues, está montando su Triton y lo quiere almacenar, lo quiere alojar en sus servidores y quiere saber, pues, cómo hacer backups, cómo gestionarlo correctamente, pues, bueno, tenemos un curso dedicado especialmente para ello y también tenemos formación para desarrolladores, para empresas que tienen un programador en sus oficinas y que quieren personalizarse el Triton para su forma, pues, entonces, hay cursos de programación. Un poco, como Triton tiene varios públicos objetivos, nosotros lo que hacemos es dar cursos para todos esos públicos. Entonces, también hay distintos niveles, lo que solemos hacer, por ejemplo, es tener un tema de contabilidad que es muy recorrente, tenemos un curso de introducción a la contabilidad que es más básico, que sirve para conocer los procesos más comunes, luego tenemos un curso de contabilidad a fondo, que es lo mismo, podríamos decir que la primera clase nos sirve para las dos, lo único que si tú coges el curso avanzado, pues, consigues un conocimiento mucho más extenso y puedes, incluso podemos hacer ejercicios, podemos ver casos reales. Bueno, a mí es que realmente cuando te pones en ver cosas de casos reales es mucho más divertido que si tienes que estar trabajando con vídeos y datos ficticios, ¿vale? Entonces, creo que, como son los cursos, ya os lo he explicado un poco, pero quería profundizar sobre todo en, al ser bajo demanda en videoconferencia, lo que buscamos es un enfoque un poco más práctico, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, como lo hemos hecho esta mañana, con la parte de extractos, que hemos hecho un poco de teoría, os hemos explicado que eran los extractos, que era cómo funcionaba y luego lo que hacemos es, pues, un poco de ejemplo y, sobre todo, lo que intentamos es buscar que la persona que está al otro lado no sea un mero oyente, sino que sea partícipe del propio curso y que, pues, ya sea en una base de datos de prueba o en su propia instancia de Triton, pues, pueda probar ejercicios, pueda practicar, ¿vale? Entonces, siempre decimos que hay ejercicios para practicar en casos de múltiples sesiones porque lo que, si hacemos un curso más extenso, lo que buscamos es que se vea un tema o varios temas durante el día y luego, al final, se propone una serie de ejercicios para que esa misma persona, pues, durante su tiempo libre o antes de la próxima sesión pueda practicar y así, la próxima vez que nos encontramos, revisarlo, corregir las dudas y coger ese enfoque práctico que siempre te ayuda a aprender un poco más por tú mismo pero con el soporte de un experto o alguna persona que domina del tema y que te lo puede solucionar Yo siempre digo que es importante ver que no son formación reglada ni estricta, sino que es un poco, se adapta a cada uno y nos adaptamos al nivel de cada uno de los ponentes Entonces, vamos a verlo un poco para que veáis los cursos que tenemos y lo que hay, ¿vale? A ver si se abre Bueno, si os fijáis, ya os lo he dicho La página está en inglés porque es un proyecto que buscamos para no solo para aquí España, sino para todo el mundo Entonces, tenemos un curso de introducción a Triton que es una sesión donde se puede ver cómo funciona todo Triton cuáles son las opciones genéricas de cada una de la interfaz de usuario cómo conectarse Entonces, fijaos que hay temas de más de contabilidad analítica que es un poco más iniciación facturación y contabilidad Ese es quizás un curso un poco más profundo Si os fijáis aquí, pues tenemos también cursos para administradores Cómo crear reglas de acceso Cómo correr tu propia instancia Cómo hacerlo todo Tenemos cursos para desarrolladores Cómo contribuir a Triton Que eso siempre dicen que es un poco complicado Pues tenemos un curso para que cualquiera se pueda poner a desarrollar Al final, lo que buscamos es un poco ese dinamismo para que cualquiera pueda elegir Entonces, dentro de usuarios sí que tenemos, por ejemplo, cursos de producción Y tenemos el básico y el avanzado En contabilidad tenemos lo mismo En ventas, equidad, tenemos un poco más de módulos Y a mí lo que me gusta enseñar siempre es esa parte de aquí Y dice, bueno, no hay lo que tú necesitas Pues no hay ningún tipo de problema Pones en contacto con nosotros Y como es un tema que nos gusta dominar y nos gusta explicar Pues nos explicas qué tipo de curso estás buscando Y buscamos la forma de hacer una formación a medida O lo que sea Entonces, esa es un poco la idea de la Academia de Triton No sé qué os parece Si tenéis alguna duda, objepción de lo que estoy contando Si os parece buena iniciativa O sea, no, no Os veo un poco dormidos a todos No, no, nada No Bueno, pues si no tenéis nada Voy a seguir un poco, ¿vale? Entonces, dentro de la Academia Lo que damos también es un poco de un puntito más aparte de los cursos Un valor extra que lo que llamamos es una membresía de la Academia Que te da a través de una pequeña cuota mensual Acceso a servicios como por ejemplo el soporte por email Y nosotros tenemos un canal de Telegram Donde puedes preguntar tus dudas, ¿vale? Entonces, el email es algo que es usado para cosas más Que no tienen tanta prisa Y usamos el chat para consultas que suelen ser más cortas Pero más rápidas Para tener un poco de soporte a alguien a tu lado Entonces, también a través de la membresía Tienes la posibilidad de recibir actualizaciones Sobre novedades, sobre nuevas cosas Sobre trucos Pequeño contenido de Triton Que nosotros vamos elaborando Por todos los miembros de la Academia Y también a través de esta membresía Te permite tener acceso a otros servicios relacionados con Triton Sea consultoría, dedicada Aquí ya es un poco lo que necesite Creo que no lo he puesto aquí Pero si no recuerdo mal Aparte, los que son miembros de la Academia Tienen un descuento en el precio Creo que no os lo puse por un pequeño motivo ¿Cómo? Hombre, los miembros tienen que tener algún privilegio Entonces, los miembros tienen un descuento especial Pero a mí lo que me gusta Que es para todos los que estáis aquí Y los que se están viendo por YouTube también Pues os quería dar el mismo código de acceso El mismo descuento que tienen todos los miembros Entonces, os he puesto aquí un pequeño código de cupón Que pone Jornadas Triton 21 Entonces, si salís a nuestra web Os registráis y compráis cualquiera de los cursos Pues tendréis un 20% de descuento Que es el descuento que tienen los miembros de la Academia Y entonces, solo deciros que es válido hasta 31 de enero de 2020 O sea, os queda dos meses y medio Y que no perdáis mucho el tiempo Porque la verdad que es un regalazo Y no sé si hay alguna duda O algo más Yo por mi parte Terminé ¿Cómo? Sí Copen, yo Si quieres saber más Si tienes alguna duda Pues puedes preguntarte Tienes el teléfono Y si quieres puedes repartir tarjetas No pasa nada O sea, tenemos Un poco era Era que conocerais la Academia Que lo vierais Y que bueno, está Eso está disponible Nos podéis contactar Como dato curioso Si lo queréis saber Toda la Academia está montada sobre un Triton Si es una tienda online integrada con Triton Sí Y tiene todo el sistema de pasarela de pagos Trabaja con Stripe Que hemos comentado esta mañana Bueno, tenemos todo ahí No Eso está hecho de medida, hombre Esto Es mejor que Shopify Mira, mira Va como un tiro Carga al momento Shopify va lento Esto Tú aquí compras un curso Y te llaman al momento Oye, ¿cuándo quedamos? Shopify Tú pides algo Y te tarda dos días a llegar Aquí ¿Cuánto quieres quedar? ¿Esta noche a las 4 de la mañana? Pues esta noche a las 4 de la mañana Hacemos un curso Lo que necesitamos Para eso estamos Y bueno Al final Ya hay un poco de preguntas frecuentes Por si tenéis dudas Y si no, pues Siempre La página está en inglés Pero las formaciones las hacemos en Todas las formaciones están en inglés o en español Vale Lo que pasa es que la página solo la tenemos en inglés Porque hemos lanzado a lo grande Para todo el mundo Y bueno, decidimos todo en inglés Y si quizás algún día tengamos tiempo Pues lo podemos traducir al castellano Pero bueno, la idea es que la formación se puede hacer en castellano, en inglés, catalán Alemán, no, que no sé Y creo que ya marciano no hablo Tampoco Pero bueno, euskera tampoco Porque Triton, como no está traducido a euskera No, no Pero en inglés Normalmente Hemos dado formaciones Creo que tuvimos una formación en Vietnam Para eso que es de datos curiosos Y No sé qué idioma hablan en Vietnam Pero en inglés nos entendíamos O sea, normalmente en inglés Y el otro día estaba hablando uno Que todavía no sé de qué país de África son No lo recuerdo Pero también en inglés No nos solemos entender Si el castellano sí que es más usado en Latinoamérica Y así Y aquí en España Pero el inglés es internacional Y por eso Lo usamos en inglés Seguramente los que se van a enfadar Sean los franceses Y los alemanes Que esos tienen más cultura de su idioma Pero bueno En el resto del mundo Cualquiera Pone inglés Perdón, usted es alemán Perdón, perdón No me quería meter con los alemanes Solo con los franceses Los alemanes Su razón de ser, ¿no? Bueno, y antes por la mañana Me ha preguntado uno Si había certificación De cursos de certificación Bueno, nosotros Si no nos lo piden No lo hacemos O sea, si es necesario A veces nos han pedido Alguna certificación Por tema de justificación De que ha hecho un curso No es que sea Una formación reglada Oficial de Triton Para certificar Que tú eres desarrollador No, no Aquí el mundo es muy libre Y cualquiera puede ser Desarrollador de Triton Y si quiere serlo No se demuestra Haciendo un curso Sino se demuestra Yendo al código de fuente De Triton Y subiendo el código O si tú eres un usuario Y dominas mucho la contabilidad No se demuestra Con un título Sino que se demuestra Yendo al foro de Triton O haciendo charlas O descubriendo De que tú tienes Ese tipo de conocimiento Que si quieres un título Pues te lo hacemos Pero Que realmente no es Lo digo porque a veces Comparas con Otro software Especialmente privativo Aunque hay gente Que no lo hacen de privativo Que dan Microsoft Da muchas certificaciones No, no es que Tengas que Tener cinco empleados Certificados Para poder trabajar en Triton No, no Olvidaros de todo eso Que esto es software libre Y aquí cualquiera puede ir Coger el Triton Instalarse Y luego pues seguramente Llamar a un proveedor Porque se ha hecho daño Pero bueno ¿Cuántos usuarios Tiene Triton En el mundo? Esa es la eterna pregunta A la que Nunca he podido contestar Y vas a entender Muy fácil por qué ¿Cuántas instalaciones De Triton Tienen Un sistema Que te permite Saber a alguien De otra parte del mundo Que tú has instalado Que tú has instalado En esa Ninguno Porque al ser Software libre No hay ningún tipo De sistema Que genere Estadística Entonces Claro Nosotros tenemos Estadísticas De descargas Pero también Nosotros Ya Porque nosotros También tenemos robots Que descargan automáticamente El software Para probar que funciona O sea No dice nada Entonces Es la típica información Que todo el mundo pregunta Pero cuando te das cuenta De que es Software libre Que donde tú puedes Poner tus datos Y que no Estamos Espiando datos De ninguno Como hacen Algunas compañías Seguramente Aunque no lo podamos Afirmar del cierto Pues no lo podemos saber Claro Piensa que tampoco Es un software Que tú pagues Licenciamiento No hay ningún tipo De métrica Que te pueda decir Yo te podría decir 50.000 Me hubieras creído Pero no Eso es falso Me lo estoy inventando No lo puedo nunca saber Es un tipo de software libro Que no Yo te puedo decir ¿Cuántos clientes Tenéis vosotros implantados? Pero claro ¿Cuántos Implantadores De Triton Hay en España? ¿Y cuántos hay en el mundo? ¿Tú los conoces a todos? Yo no Yo conozco unos cuantos Pero es que es imposible Siempre me aparece gente Diciendo Es que estamos implantando Triton Hace dos años Con este proveedor Hostia Pues estos son nuevos Siempre Siempre pasa eso De hecho Se discusó La forma De poner Unas estadísticas Para que se mandara Al servidor de la fundación Y se dijo Bueno Pues lo vamos a desactivar Por defecto Y quien quiera Que lo mande Que lo active Bueno Pues tampoco va a servir De mucho No creo que Mucha gente Lo active Bueno Seguramente A ver Es que tampoco es una métrica Que a mí me aporte Yo te puedo decir Que cada día hay más Eso estoy seguro Si hay uno más O cientos De miles más No lo sé Pero cada día hay más Seguro Es la pregunta Que nunca podré Creo que nunca podré responder De cierto Pero buena pregunta ¿Eh? Bueno Lo más Algo que Te puede servir Para saber Tendencias Pues En los últimos 12 meses España Mira A ver Si estamos subiendo Ahora me va a decir La razón Cada vez hay menos interés Pero más gente Que lo usa Es que tampoco He sabido nunca Interpretar eso De interés A lo largo del tiempo Ahora hay mucho interés En Chequia En Polonia Bueno eso seguramente Sabes que pasa en Polonia Que hay un bot Que ha buscado Triton Bueno es que claro En Polonia es normal Este pues Igual Ha salido un grupo De música nuevo En Polonia Que se llama Triton Un grupo ético Tema relacionado Amfibio Animal Es que ni con esto Te puedo contestar A tu pregunta Triton 3B Triton Project Es que no Es que me está dando Todas las categorías Pues quedasme para ver Informática Internet Y comunicaciones Sigue Sigue saltando Polonia No me preguntes Por qué Bueno voy a quitar Google Que no somos amigos Venga va ¿Alguna pregunta Filosófica más? ¿Alguien Dice que También Para desarrolladores Formas O sea Para personalizar El propio O Para ¿Qué es lo que Para hacer Bueno Nosotros para Empresas Desarrollador Te podemos hacer Formación Y te podemos hacer Hasta soporte De segundo nivel Tú mismo Desarrollo Cuando tengas problemas Llámanos O intentamos A veces No lo solucionamos A veces Pasamos presupuestos Que es la otra forma De solucionarlo Bueno Intentamos Buscar Al menos Una forma De Como Conocemos Todo el Core de Triton Porque Nos los empollamos Cada vez que hay cambios Pues Es la forma De Poder dar soluciones Tienes la experiencia De poder decir Pues mira Esto se hace así Esto Yo no digo Esto se hace así Sino Esto nosotros Lo hacemos así Esto nosotros Lo hacemos así Un poco Incluso Pues Nosotros hacemos Formación De cómo desplegamos Otros programas Incluso Lo puedes encontrar En internet Si buscas Pero Entonces Es una cosa Lo encuentras Y lo buscas Te lo haces Y la otra es Pues mira Hablo con Copen Hacemos una reunión Fijamos objetivos Trabajamos conjuntamente Y vamos Como dicen en mi tierra De cara a barraca No sé si conoces la expresión Que es ir Pues Directos al objetivo En vez de Cuando vas por tú solo Pues Vas dando tumbos Bueno El Cuando tú te encuentras Un error Y tienes que solucionar El error por tú mismo Es mucho Pierdes mucho más tiempo Que cuando tú te encuentras Un error Consultas a alguien Y te dice No, este error Es por esto Tienes que hacer esto aquí Había otra pregunta Perdona Te hemos interrumpido ¿No? Pues no Bueno De hecho A mí una cosa Que me gustaría Es que hubiera Cada día más implementadores Que hubiera más gente Que nos hiciera competencia Vamos No hay No sé Les cuesta Al final Piensa que es un tipo De producto Que como más gente Haya trabajando en él Menos trabajo Tenemos los demás Entonces Entonces se puede compartir esfuerzos Se puede hacer muchas cosas Nosotras Pues nos encontramos ¿Qué teníamos que hacer? Nos encontramos Bugs Que dices Joder No lo podría haber arreglado Esto alguien Antes Y a veces Dices Ah mira que bien Esto me lo han arreglado También me pasa Pero me gustaría Que hubiera más gente Para que cada día Ah mira esto Ya me lo han arreglado La fundación Es una La fundación de Triton Es una entidad Sin ánimo de lucro Con residencia En Bélgica De la cual Tiene seis Miembros De la junta directiva Que No sé cómo Se traduce exactamente No sé si es Administradores O alguna cosa así Pero Al final Somos un poco Los que Yo lo digo Somos Porque yo formo Parte de ese Miembro Y al final Lo que Lo que hacemos Es tirar un poco Del carro La fundación Esta es una Entidad sin ánimo de lucro Que su objetivo Es apoyar Cualquier iniciativa Con Triton Y proteger la marca Entonces Si viene Cualquier persona Por ejemplo De las Filipinas Y dice Oye fundación Queremos organizar Un evento de Triton En las Filipinas Pues la fundación Va a hacer lo posible Evidentemente Igual quizás No vaya a mandar Nadie a los Filipinos Porque no hay nadie cerca Pero bueno Hay gente en América Estados Unidos América Sudamérica Perdón Estados Unidos Alguien de Alemania Creo Te lo dio de memoria No sé si tenemos De luego está El presidente Es Nicolás Serrat De Bélgica Estoy yo Y dos más Que no sé Me falla la memoria De hecho Si entras Lo podemos ver Si entramos En la web De Triton Está todo Todo allí Explicado De hecho Te puedes hacer Supporter De la fundación Gratis Vale ¿Ves? Dos alemanes Un de América En Bélgica Argentina Y dos argentinos Estos asados argentinos Me están robando Y este El último Los últimos serán los mejores Dicen Está aquí los estatutos Vale Lo único que tiene La fundación Es tiene registrada La marca La marca Triton Tenemos un Canal de comunicación Privada La fundación Para resolver Ciertos temas Pero intentamos Hacerlo todo Lo más abierto posible Para seguir con Con la filosofía Del proyecto Si se puede Desde aquí mismo Se puede uno Apuntar como soporte Vale Aquí están Pues todos los que Somos soportes Que realmente Es alguien que soporta La fundación Yo creo que Lo que más interesante Es venir a esta página Y decir Vamos a dar un poco De dinero Para que El proyecto Siga adelante Para que se pueda Seguir manteniendo La estructura Y siempre pido dinero ¿No? Últimamente Vale Y aquí hay un resumen De toda la gente Que se ha donado Todos los importes Que se han ido donando Donando durante los años Vale Entonces Está todo publicado Si buscas en los foros Incluso está explicado Por qué se gasta Este dinero En qué se va a destinar Eso es un poco Lo que hacemos La gente De De Los miembros Vale Por ejemplo Este año Compramos un Mac Mini M1 Para poder Compilar El cliente De Triton Era una versión De 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 Mac Que sacó un proceso Nuevo No sé qué Que lleva como un tiro Eso dijeron Y requiere una combinación pues las donaciones se usan para eso. Este no es, pero aquí cada año hacemos como un pequeño presupuesto, donde publicamos, mira, estamos aquí, ah, mira, esto lo tengo que pedir, sí, nos falta poco para mejorar el sistema de revisión de código, bueno, pues vamos pidiendo un poco y lo que sobra de un año, pues se busca para el año que viene, pero por ejemplo, lo básico siempre es mantener la infraestructura, mantener servidores, todo el servicio de, bueno, ahí hay un poco de coste, vamos a hacer un poco de informe de transparencia para que cualquier persona pueda saber lo que gestiona la fundación, intentaremos que el año que viene, pues, toda esta parte de mantenimiento de los servicios, cualquier empresa pueda optar públicamente a dar este servicio y se haga por concurso público, para que, porque ahora mismo, pues, lo estamos haciendo, no lo digo lo estamos, porque me gusta mucho hablar con nosotros, pero lo está haciendo el dictador benevolente de vida desde su propia empresa, está asumiendo desde muchos años, pues, el mantenimiento de los servidores y, bueno, intentamos que cualquiera pueda tener una remuneración por ese tiempo que al final vale la pena. Es un poco lo que hacemos aquí en la fundación. Si queréis, el próximo año damos una charla que es la fundación de Triton y por qué sirve. Ya ves que a mí empiezo por un lado y me puedo seguir extendiendo por cualquier cosa. José abrió uno, ¿no? Aquí, la foto esta es memorable, a mí me encanta esta parte. Vale, estaba explicando aquí cómo lo hacen. Ah, mira, cada día hay más vídeos, ¿eh? Bueno, ya habéis visto el bucle, ya me despido de todos vosotros. Y si no hay ninguna otra pregunta, creo que lo podemos dejar por hoy. A ver, ya me ha centrado un bucle. Vamos con 30 minutos de delay. Bueno, por mi parte es todo, chicos. Gracias. 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 Gracias.